El alcalde de la ciudad le entrega el centro a la nueva reina. Y a partir de este momento serán 365 días los que tengan la nueva reina del carnaval chicharrero por delante para representar no solo la fiesta, sino el sentimiento de todo un pueblo. Tengo una resaca emocional brutal, aún asimilando todo lo que ha sucedido y lo que se nos viene. Mi objetivo era enaltecer el trabajo del equipo, demostrar todo el esfuerzo y el cariño que han puesto detrás de la fantasía para que saliese adelante. ¡Felices todo el equipo de nuestra reina, todo el equipo de Santi Castro! Es verdad que tengo mucha suerte de haber participado con Santi Castro y con todo el equipo. Es uno de los grandes y sabía que no iba a decepcionar. Nosotros contamos una historia, en este caso intentamos que sea algo de los escarabajos relacionados con Egipto, con la biodiversidad y demás. Pero yo creo que lo más importante de nuestros trabajos es la artesanía que tienen. Cualquier adorno que está en el vestido es hecho por nosotros. Artesanía, buen gusto y buenas ideas que parece que ya van fluyendo de cara al próximo carnaval. ¿El año que viene Santi? ¿La cabeza funcionando ya? Sí, yo creo que estamos funcionando. Yo creo que llevamos una buena línea, vamos en el buen camino, yo creo que sí.